Palacios que le pone pausa al fútbol, cuidado con Jorge Soto que tiene el gol, Marco Roberto está sobre la derecha, este puede ser el primero. Va a llegar Julio Rivera, ¡Gol! 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 Palacios del Coyote, el Coyote que viene de la dimensión desconocida, muriendo a los 20, a los 20 minutos el delirio, el delirio de medio país más el Coyote, Cristal 1, Zagantin 0. Super remate a los 20 minutos. El replay del gol una vez concluida la primera mitad, el garoto Yuliño, Roberto Malacios, la pide es Jorge Soto por el centro, cuidado con Yuliño, cuidado con Yuliño va a ser gol, ya, 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 urbal, 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 urbal. Bala, Esporti, Cristal, dos jugadas sociadas, jugadas de tal Yuliño por Cristal, Alberto Los talentos de Roberto Palazzo y de Yuliño juntos En esta acción, ahí tienen ustedes la retiración Muy bien, el Chorri en realidad Para poner la pelota al vacío Para ver cómo llega su compañero Meterla entre los defensores de San Agustín Y bien, Yuliño, para llegar justamente a esa cita Llegar a tiempo y colocarla en el lugar preciso Con lo cual está José Reina Demetrio Mazo Solano, Roberto Palazzo Solano, el tíctaco ofensivo Solano, que arranca Cristal, que busca el tercero Solano, que viene Cuidado que hay peligro Falta penal, falta penal, falta penal Alberto Penal clarísimo, Julio No hay nada ahí que discutir Me parece que fue muy claro Cómo Pacheco llega Levanta el brazo y sencillamente lo empuja A Alberto Solano Una falta clarísima Tejada en nuestra tarjeta amarilla Creo que no hay mayor discusión en el penal Salvo que en la banca de suplentes tengan alguna idea ¿Alto, Jaime? No, Julio No, Alberto Perdón Jamás tranquilamente ha asumido esta decisión Del árbitro de Tejada Sobre todo en el mediocampo cuando Meclo Mazo pierde la pelota Ahí comienza el avance de Porte y Cristal Y se genera este penal Jaime Así es, aquí en Manga de Mesa Todos pidieron el penal antes que Tejada Incluso, bueno, Tejada inmediatamente lo cobró Y todos estuvieron de acuerdo con la decisión Y desde aquí nuestra posición un poco más lejana Pero todos modos en diagonal hacia el área También vimos el empujón sobre Norberto Solano Y entonces el penal claro A favor de Porte y Cristal Don Eduardo le va a pegar Norberto Solano Si hubiera ido en línea recta al arco Hubiera sido expulsión Señoras y señores Norberto Solano con el tercer gol Para que nuevamente Provoque el delirio Solano ¡Gol! 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 De Norberto Solano Solanito Solo frente al agordito Mediante la pena máxima Desubicó por completo a Rocco Solano poniendo el tercero Esto ya se colgada De San Martín Cristal 3 San Agustín Sí, Alberto Se muestra para la tribuna Yuliño no va a llegar Marco Roberto Guillermo Sala Oportuno El Machi Germán Pini Valerio Y el público aplaude Esta muy buena jugada Defensiva de El Machi Germán Pini Marco Roberto No hay falta Seguire que está El primer cuarto Toquela con Jorge Soto Toquela, toquela, toquela Jorge Soto Y el gol La va a jugar Quiere la persona ¡Gol! 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 ¡Golazo! Golazo de Jorge Soto Que le gusta Todo la personal En esta muy buena maniobra Acompañe sobre los ocho minutos El grito ribense El grito por Jorge Soto Cristal 4 San Agustín 0 Alberto Se había demorado un poco Marco Roberto En ejecutar el servicio Para Jorge Soto En realidad en primera Lo hubiese dejado Con un mejor perfil Y además Cuando le llega la pelota A Jorge Soto Que llega en una incomodidad total Así que el mérito Es de Soto Porque ya incómodo Tiene la posibilidad De cambiar la pelota De esperar Y de colocarla Precisa ¡Golazo de Jorge Soto